Yo, no me anden chingando que ya no tengo tiempo Soy el protagonista y tú parte del elenco No creyeron en mí, pues ven y le cuento un cuento Y si se me arriman ya saben que me lo reviento Y si hablar mal pa' nada, hágalo de frente Todos quieren fama pa' ver cómo se siente Yo nunca me tumbo, aquí hay trabajo frecuente Vete por otro rumbo, que no eres suficiente Estás claro, si te duele mucho yo paro Descaro, ya llegó fufo pa' ver el faro Qué raro, está en roja y dice flow caro Qué raro, mucha pistola pero el disparo Y para ser franco yo marco la diferencia Antes, después, si no es una coincidencia Estoy bien enfocado, firmado por una agencia Dime tú qué andabas haciendo en tu adolescencia Y no pueden cruzar porque ya corté el puente Vengo a dominar con mi flow inocente No miro pa'l lado, solo miro pa'l frente Estoy sobrado, sácame el expediente No saben lo que se están perdiendo aquí No saben ni lo que soy, ni lo que fui Enrolando un poco with the coding Sigo rompiendo, no hay tiempo pa' dormir Gotta let them know they're sleeping on me Gotta let them know they're tripping on me Mix a little bit of weed recording I always stay up, I don't sleep I always stay up, I don't sleep now They be sleeping on me now I'm like nothing they've seen now Mixing with the coding I always stay up, I don't sleep Tengo la copa llena y en abundancia Puro trabajo duro pa' pura perseverancia Loco, nadie me frena, voy a pagar la fianza Ando medio drogado con mucha elegancia Lo que hago, lo hago por mi familia Todo me lo gano, me gusta que tenga envidia Mira ma' que los mato con una rima Se los juro, nadie me vuelve a pasar encima Y toda persona tiene su límite Pero mi energía la canalizo muy bien Cuando se me derrumba, no me debo irte Le metí a la chamba y ahora se andamos al cien Gotta let them know they're sleeping on me Gotta let them know they're tripping on me Mix a little bit of weed recording I always stay up, I don't sleep now They be sleeping on me now I'm like nothing they've seen now Mix it with recording I always stay up, I don't sleep now They be sleeping on me now I'm like nothing they've seen now Mix it with recording I always stay up, I don't sleep F.U. F.U. Dale F.U. F.U. Dale F.U. En el micro Este fuego que traigo es infinito F.U. Dale 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 F.U. Dale